Quizá pienses que tu bebé es todavía demasiado pequeño para aprender hábitos diarios de higiene, pero en el momento en que empiezan a caminar hasta los 3 años, ya podemos enseñarles ciertas rutinas de aseo. Podemos pedirle su colaboración llevando el pañal sucio a la papelera y dándonos todo lo necesario para cambiarle el pañal, como toalla, talco o crema y pedirle que lleve al basurero. Cuando detectemos las señales que pueden indicar que nuestro hijo está preparado para dejar el pañal, debemos enseñarle a usar el inodoro, limpiarse después su nalguita, tirar el papel al basurero y lavarse las manos. ¡No me gusta! Cuando le desvistamos para el baño, le pediremos que lleve la ropa sucia al cesto para lavarla, interiorizando así una rutina básica de aseo personal al tiempo que colabora en las tareas del hogar. Ya en la bañera, podemos darle una esponja y animarle a que se vaya enjabonando, enseñándole paso a paso cómo debe hacerlo. A partir del año de edad, el niño ya puede lavarse las manos solito, aunque lógicamente necesitará de nuestra supervisión. La tarea será más sencilla si le damos una pastilla de jabón o envase dosificador de jabón líquido y le facilitamos un acceso cómodo, fácil y autónomo al lavar. ¡Hola papá! ¡Me voy a lavar la cara! Lavarse la cara Se puede empezar a lavarse la cara con agua cada mañana y después secarla suavemente con la toalla. Para que sea más sencillo, podemos enseñarle a hacerlo por partes, lavando primero sus ojos, a continuación la boca y luego el rostro. ¡Ya! ¡Ya me lavé la cara! Desde la aparición de los primeros dientes de leche, los padres debemos cuidar la higiene bucodental del bebé. Al principio seremos nosotros quienes limpiaremos suavemente sus dientes, pero a partir de los dos o tres años de edad ya podemos enseñarles a cepillarse los dientes siempre bajo supervisión. Vestirse y desvestirse Algunos niños de esta edad ya empiezan a hacer intentos de querer vestirse o desvestirse solos, cuando se trata de prendas sencillas como gorros, chaquetas abiertas o pantalones anchos. Es importante que lo dejemos que intente, ya que así está desarrollando su autonomía, aunque no lo va a desarrollar de manera perfecta porque está en su desarrollo la motricidad fina y su coordinación. Gracias. 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 Gracias.